Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy bienvenidos chépeleos, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age! Y hoy vamos a abrir un paquetito bastante caro, los packs de evento, los opening, bueno en este caso el opening de paquetes Sugar Fright. Creo que sinceramente que de todos, perdón, estamos grabando esto en directo, ¿vale? No he dicho nada. Gente, saluden, estamos aquí en vivo y en directo, ¿vale? En mi canal de Twitch, ¿vale? Canal de YouTube morado, ¿vale? ¿Cómo iba a decir? Twitch barra baja ninja, ¿no? Caramelo barra baja ninja, mi gente. ¡Vamos al lío! Es un evento, mejor dicho, es un opening bastante, bastante caro. Creo que también es de los más feos que he visto en mucho tiempo, ¿vale? Y dicen por ahí las malas lenguas, bueno, en verdad no, ¿vale? Pengu ayer comentó por Twitter, ¿vale? Que en verdad tiene toda razón, que la gran mayoría de los packs son iguales, ¿vale? O sea, han puesto como 10-15 skins, que es literalmente la misma, pero para muchos armas. Y cada una te cuesta 300-600 kits de R6. ¿Por qué no hacer un amuleto, o mejor dicho, por qué no hacer un maldito camuflaje universal? Pues compañero, eso es algo que nunca comprenderemos. Pero bueno, prefieren hacer muchos skins para el mismo arma, aunque sea la misma, que hacer una universal y ya está. Gente, tenemos 21.000 kits de R6 y eso es porque Ubisoft nos ha dado para esta colección. Así que, desde aquí, muchas gracias Ubisoft, cracks, fiera figura, vamos a obtener la colección. Vale, en principio los tengo más baratos porque tengo el Gear Pass, ¿vale? Por eso tengo un descuentidad, pero bueno, vamos a comprarlos todos, comprar con créditos al igual. 8.000 créditos serían unos 80 o 90 euros, ¿vale? En dólares, pues un pelín más, ¿vale? Ahí está, hasta luego. Uy, me he cagado, digo, ¿cómo que me he gastado 8.000 en 16? No, no, vale, son 32 en total. Lo digo, no he visto la colección, he visto, bueno, un par de cosillas. Tengo que decir que lo que he visto no me ha gustado nada, pero bueno, vamos a ver los paqueticos ahora. Se viene algo chido. Pues espero, porque son 890 pagos, la verdad. No llegamos a llegar al récord de, o al reto de likes, ¿vale? Quedan de 7.000, pero bueno. Bueno. Coño, el susto me ha pegado. Estas plan nube, a ver qué es esto. Vale, muñeca indómita. Es un uniforme para Zofía. Uf, si es que fíjate, lo único que he visto ayer creo que fue para, bueno, ni me acuerdo y era un poco todos iguales, así con las costuras, tal y cual. Y me parece a mí que van a ser todos del mismo estilo, la verdad. Tío, ¿por qué ese sonido tan alto, tío? Si tengo todo el juego normalito y ese de repente para las nubes. Vale, de esto es lo que se quejaba Pengu, ¿vale? Lo he dicho, tiene bastante razón. Aunque luego algunos debatieran con que, a ver, es que... Sí, son la misma skin, pero tienen que hacerlo para diferentes armas, son diferentes diseños, diferentes bla, bla, bla. Digo, tío, sí, pero lo que tú quieras, pero me estás cobrando lo mismo por tenerlo en todas las armas, la verdad. Bueno, pues es un camuflaje feo que te cagas, la verdad. Mira, yo además lo dije ayer, ¿vale? Cuando estábamos en directo probando todo esto. Lo comenté. Espérate, sonido a las nubes. Lo comenté ayer, ¿vale? Digo, es que esto me lo voy a comprar, pero más que nada porque es exclusivo, ¿vale? Y porque me renta así con YouTube y tal, ¿vale? Si no, creo que no me lo compraría, porque esto, si os digo la verdad, creo que no me lo vais a haber puesto... O sea, no me lo vais a haber puesto en YouTube nunca, creo, la verdad. Dice uno hermoso. Sí, pues no sé qué estará mirando él, la verdad, porque esto... En fin. En fin, la verdad. Y por cierto, otra cosita. A la gente que haya dicho, es que caramelo es una caca porque esto no es de Halloween. Pues mira, tío, lo estaba buscando porque cuando vi el vídeo y tal, digo, tío, sí que es de Halloween, porque Halloween realmente se resume en trucotrato y temas así de historias de fantasmas, tal y cual. Y esto literalmente es de trucotrato, ¿vale? Porque se supone que Frost tuvo un sueño, se puso ahí a tener pesadillas para haber comido muchos dulces, luego no sé qué... Bueno, en fin, truco o trato, ¿vale? Así que, sí, de Halloween es ahora de terror. Si es a lo que te refieres con Halloween y tal, no, no lo es. La verdad. O sea, es que asco me da cuando suena tan altos, tías. Este muñeco negociador... Por eso es el que tiene sin más, ¿no? Pero con menos definición, ¿no? Menos detallado. La musiqueta guapa, ¿eh? Venga, ahí. ¿Qué es eso que sale? Ah, eso es algodón, ¿no? Bueno, esta podría tener un pase, pero tampoco, porque es horrible este evento, horrible. La verdad es que sí. A ver, está guay, el evento está guay. Ah, es que es algodón, gente. No sé qué mierda es eso que sale. Con... No sé. Es algodón con pequeños botoncitos y todo eso. Mira, ¿os acordáis la última vez que hice un evento así en directo? Un evento, perdón. Un opening en directo, tal y cual, y que puse los chats y tal. Luego me puse a ver los resubidos, a los días y tal, y me puse a ver ahí los comentarios. En plan de, hostia, mira, yo estaba ahí, no sé qué. Digo, mira qué has salado tú. Lo que escribe la gente, qué majos. Buah, esto sois alguno de vosotros, ¿eh? Me parece, madre mía. Uf, madre mía. La verdad es que... Está más feo que yo. Fíjate, si es que lo sabía. Si es que lo sabía. Ah, por cierto, ayer jugando y tal, vi el de Termite, ¿vale? La cabeza de Termite y me recordó muchísimo a Esmo, ¿vale? De hecho, se lo... Bueno, hice una captura de pantalla y se lo mandé, ¿vale? A mi crack, a mi crook Esmo, ¿vale? Se lo mandé y me dijo, eso qué mierda es, ¿sabes? En plan, digo, tío, es el nuevo evento. Dice, ah, ¿qué son muñecos? Digo, sí, tío, sí. Lo que pasa es que no le interesa mucho R6 al Smitho. Suena mucho cuando suena el pum. ¿Esto qué es? ¿Qué mierda es esta? Es que es muy feo, gente. O sea, intento más o menos así ver en lo positivo de todo, pero es demasiado cuqui, ¿no? Es demasiado... Es demasiado cute todo, ¿vale? La palabra es friendly, ¿vale? Es demasiado family friendly todo esto. ¿Sabéis cómo? No sé, le falta algo. A mí no el brazo. Tú, este, mira, este me parece un poco más rayante por el hecho de que, mira, es su piel, pero es de muñeco, ¿sabes? Esto sí que me da un poco más ahí de asquillo, en ese sentido. Y, perdón, el pantalón es de corcho, que no se rime a unas llamas, porque, bueno, ya sabes. Venga, otra más. Vale, de esto se quejaba. Luego, cuando acabemos la colección, vamos a verlo, porque realmente son la misma King, pero para todos estos. Que sí, que son diseños diferentes, porque son armas diferentes, pero realmente el motivo, ¿vale? Que viene siendo el mismo motivo. Es el mismo. No hay mucho cambio. Me está poniendo dos nervios. ¿Veis? Es lo mismo. Vale, y de lo que se quejó él, en plan, ¿por qué no hacer un amuleto, perdón, un camuflaje universal para que así todos... Coño, ¿por qué tengo que estar probando a ver si me toca para mi arma y gastando sin más, ¿vale? Son todos iguales. Es que son así, pues así, 10, 15, 10, 15. Creo que, mira, sinceramente, el evento está muy currado, porque es cierto, está muy currado, ¿vale? Mira, esta es la novia de alguna de vosotros cuando la encontréis, ¿vale? Porque de momento, pues, no tenéis el amor de ella, ¿vale? El tema del evento, ¿vale? Está súper currado, ¿vale? Tanto el modo de juego, el mapa está súper chulo, tematizado, está increíble. Pero ahora, las skins... A ver, las skins de los personajes, curradísimas. Pero las armas, tío... Son feos, tío. Son muy feos, ¿eh? Son muy feos, tío. What the fuck? Tiene cara de... ¡Ay, Antonio! ¿Dónde te sentaste? La cara con torche que me lleva, tío. ¡Ay, Dios mío! A ver si me aparece la cara de Esmo, que es el de Termite, ¿vale? Bueno, bueno, Mariflovin ahora. ¡Hola! ¡Hola! Es raro, por lo menos. No sé si veremos a alguien alguna vez con esto puesto. En partidas y tal. Yo creo que no, la verdad. La gente, como mucho, habrá... No sé, habrá abierto el que te dan así de gratis y tal, pues, para ver que te dan y para ver que le toca. Pero si no, yo creo que no... Si os digo la verdad, creo que esta va a ser de los eventos. O al menos así me lo podéis confirmar vosotros aquí en los comentarios. Muchas gracias por ese pedazo de suscripción. Copero, Willy Homesick. Gracias, compañeros. Crack, fiela, titán. Vamos a probar el siguiente. A ver si viene el de Termite. ¿Este es un amuleto? Ah, este es otro más de la misma. Muchas gracias. Crack, por esa suscripción, ¿vale? Y lo que voy diciendo, gente. Que no sé si vosotros estaréis conmigo en ese sentido. Pero, ¿creéis que ha sido de las colecciones... O será de las colecciones menos vendidas a nivel de eventos? Pues ya sabéis que esto lo hacen para recaudar dinero, ¿vale? Porque si no... A ver, yo comprendo. Mira, a este me ha tocado a mí en mi cuenta secundaria, ¿vale? En una de ellas. Y a mucha gente también, el goyo. Y lo que digo, el tema de todos estos eventos... El tema de los alfapack así y tal... Los hacen porque... Tienes una cosa en cuenta. Nosotros, como mucho... En el juego gastamos... Dinero en el juego y ya. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a recaudar dinero y cómo va a seguir poniendo Rainbow Six? ¿Vale? En este caso, cosas nuevas en el juego si no recaudan nada. Si no tiene más dinero. En ese sentido, ¿vale? Obviamente, cada tres meses mete nuevos personajes. Aparte, para... Bueno, para meter más contenido y tal. Obviamente, para generar más ingresos. Meten eventos para eso. Y yo, en este caso, lo entiendo. Ahora, creo que aquí es un poco tomada de pelo. ¿Vale? El tema de este de... Que metan 32 paquetes. Y de esos 32 paquetes, que sean 17, 17. No sé exactamente cuántos, ¿vale? Bueno, que sean 10. Del mismo arma, todos iguales. Pues, bueno. La verdad. Sin embargo, el del año pasado. El Halloween del año pasado era una pasada. Que era, para la gente que no recuerde. El del modo de juego este, de los Sledge. Que tenían la habilidad de Leon. Otro de Jackal. Otro de Pulse. Eso. Era una pasada. Todas así como súper de terror. Súper, ¿sabes? Todo súper chulo. Y la anterior fue el mapa de casa. Más de lo mismo. Eran cosas súper chulas. Pero en este caso, creo que este... Algo diferente, sin duda. Pero en cuanto a skin... Pocito, ¿eh? Y además, fíjate. Ayer cuando os pregunté. Y dije el reto este de los 7.000 likes. Del cual, digo... Digo, esperemos no llegar. Porque me parece una... No sé. Una colección bastante feucha. La verdad. Y además, lo estuve comentando con Pablo. Digo, tío. Es de las primeras veces que no me apetece mucho abrirlo, tío. ¿Sabes? La colección y tal. Por el contenido en sí. Fíjate que no lo he visto, pero es que me parece todo igual, tío. Lo único que cambia, si acaso, es el tema de la cabeza del personaje y poco más. Perdón, me quedan ya dos, tres. Va a venir y te permite. Me lo he pasado. Este es... Mira, esta foto. Vale. Bueno, esta captura se la pasé a Esmo, ¿vale? Porque me recordó mucho a él. Y estaba en partida con Pablo. Digo, hostia, Pablo. Venga, ven. Se puso de frente. Y digo, era él. Digo, hostia. Te parece un montón a Esmo. Y cogí y le pasé la foto. Más a la hoja tú con la garganta abierta. Y el último sería... Y si te doy cuenta, no hemos tenido literalmente nada espectacular. Que esto que digas. Wow. Para nada. Y literalmente no vi la colección. O sea, te lo juro. Le di a colección la primera vez y vi esto. ¿Vale? Esto. Ya está. Y te meten una misma skin. A ver. Para una, dos, tres, cuatro, cinco, diez armas con la misma skin. O sea, no cambia absolutamente nada. Un amuleto encima super feo. Si tuviera que poner una nota de luna al diez en cuanto a nivel de colección de evento y tal. No, se le pondría un cinco sobre diez y por aprobarlos, la verdad. Pero sin duda hay muchos mejores y sé que van a venir mejores porque es bastante pochillo. Lo he dicho. Cinco sobre diez. Mi gente, espero que os haya gustado muchísimo este eventito. O mejor dicho, este opening de Alpha Pack. Hemos completado la colección de Sugar Freight. Creo que tengo absolutamente todas las colecciones de eventos y tal que han secado desde hace un par de años. Tres años, cuatro años, no lo sé. Pero bueno, lo he dicho. Un placer. Espero que os haya gustado muchísimo este opening. Si queréis más opening como estos en directo, ¿vale? Pues me lo dejáis en los comentarios, obviamente. Y, obviamente, aparte, obviamente, y más, obviamente, un rico like. ¿Vale? Un placer. Nos vemos. Así que te viene ahí. ¡Adiós! Ahí, ahí, venga. Despídanse, gente. Despídanse. Ahí, ahí. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vimos, bro! Ahí está. ¡Adiós, adiós! Eso. Que me he despedido yo, pero no mis compañeros. Mis parceros. Despídanse. Ahí, ahí. ¡Chao, chao! Adiós. ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.